Dios les bendiga hermanos, mi nombre es Margarita Félix de Salgado, soy de Caborca, Sonora, México y es una bendición para mí estar en este curso de entrenamiento sobre liberación donde podemos despejar tantas dudas y tanta ignorancia a veces en esta área y una de las cosas que me llamó mucho la atención es sobre el temor en el tema de hoy sobre el temor, sobre los deseos de salir huyendo de cierto lugar por ejemplo un lugar encerrado o ciertas situaciones donde se da esa sensación de querer huir y pues que importante es que conozcamos todo lo relacionado con esto y poder defendernos de todos esos ataques y ayudar a los que necesitan, a los que están en opresión y pues es una bendición muy grande para mí espero pues estar al tanto y estar siempre al pendiente cada clase, cada enseñanza bendiciones a todos hermanos gracias y ¡Gracias!